Es amado. Sí, en ese sentido, y desde el día de ayer y anoche, venía como evaluando así. A veces uno va manejando y va pensando en diferentes temas. Y por supuesto, como nos preocupa lo que esté aconteciendo en nuestro país, en nuestra sociedad, con los ciudadanos, los partidos políticos, porque del accionar de esto depende nuestra estabilidad, nuestro avance como ciudadanos, como nación. Bueno, debemos y hemos visto en los últimos meses un sinnúmero de situaciones que se han venido presentando en la República Dominicana. Y ante todo esto, nosotros debemos de hacer un llamado a la reflexión. O sea, ¿qué está pasando? ¿Qué nosotros vamos o qué posición o rol vamos a asumir como ciudadanos? Y hago un recuento breve desde César el Abusador para acá, para no irnos muy lejos. O sea, nosotros hemos tenido una serie de espectáculos y escándalos en la República Dominicana propios de una serie o una película de Hollywood. Hay que recordar todo lo que aconteció, todo, amado se ríe, todo lo que sucedió, todo lo que sucedió con estos... En vivo que estamos. Sí, con todo lo que pasó, esta película de la Procuraduría, todo el armamento que se armó para encontrar a una persona o buscar y someter a la justicia. Le pusieron un GPS. ¿Un GPS? Sí. Pues el GPS, ¿de dónde lo trajeron? Del Palacio. Del Palacio. Entonces, más de 600 militares involucrados. Y el señor César el Abusador es la hora que aún nadie sabe dónde está, se desapareció, le pasó igual que a Quirinito. Otro GPS del Palacio. Dios, otro GPS del Palacio. O sea, tú te preguntas, tú te cuestionas y dices, pero ¿cómo es que funciona la justicia en República Dominicana? O sea, aquí la gente hace como hizo Jesucristo, que muere, desaparece y tal vez algún día vuelve y resucita. O sea, ¿cómo tenemos o tienen la capacidad de desaparecer de la faz de la Tierra y nadie sabe nada? Un caso tal vez podría ser aceptable, pero ya dos, parece que les ha funcionado la estrategia. Pero eso es por un lado. Debemos recordar lo que pasó y esto nace y se entiende que fue a raíz de lo acontecido con Dios. David Ortiz, que sale todo este escándalo de César y con paisas. Ante todo esto, luego tenemos la situación, luego del caso de César el Abusador, ahí casi seguido. Lo que estábamos viviendo con el tema de un interés de una reforma constitucional en busca de beneficiar al presidente Medina para que pudiera continuar un tercer mandato, cosa que hubiera sido terrible para la democracia. La permanencia en el poder, en las instituciones, no es sano para nadie. Si quieren instituciones privadas, mucho menos en la gobernabilidad. Pero mira, yo no estoy de acuerdo con eso que tú acabas de decir, porque en Bolivia, el presidente de Bolivia, Evo Morales, sigue y sigue y sigue. Y todo el mundo entiende que es un revolucionario. Ah, Evo Morales no es. Ay, pero cómo comparar a Evo con esta gente de aquí, ¿no? No, pero... O sea, cuando se hace un buen trabajo... No, lo que pasa es que la democracia es una. Sí. O sea, tú no puedes ver... Ah, si es Evo, él se encuentra en el gobierno. Mojica dijo que no iba. Exactamente. El mejor presidente que ha dado Latinoamérica. Sí. Pero dijo, no, no, ya esto terminó aquí, yo me voy para mi casa, a mi dacha, a vivir como yo vivo. ¿Cómo que llamo? Chaca. Chaca. A vivir como yo vivo en mi bolsuaje. En eso somos... Por finca. Tenemos puntos de contacto muy cercanos. No, una de las personas... Soy fanático, yo, de los bolsuajes, de los bolsuajes, de los bolsuajes. Incluso, incluso Maduro en Venezuela, si el pueblo lo eligió... No, pero si el pueblo lo eligió... No, no, pero por favor. O sea, pero hay un sistema de inestabilidad. Oye, un demócrata, un demócrata es un demócrata, aunque le convenga continuar en el poder. Exacto. Si es demócrata, se va. Sí. ¿Tú ves? Entonces, no me diga a mí que en el caso de Danilo Medina sería una desgracia para el país que él siguiera, mientras que Evo Morales puede pasar 20 años en el Estado. Que, de hecho, le está causando alguna situación ya porque... Pero tiene que causarle porque ya una gente no se puede perpetuar en el poder. Pero es que la permanencia en el poder es el daño que causa a la sociedad. Precisamente. Llega a un punto en que la gente se cansa, se harta. Cuando está viendo que los resultados esperados de una persona, tú lo permites un periodo, vamos, ok, dos, con ciertas ya dificultades, pero a un tercero, cuarto, ahí entonces se te presenta esta situación de inestabilidad, de desconformidad de los ciudadanos. Y qué suma o qué viene con todo esto, bueno, protesta como el deseo de la gente de que cambie, de que salga de ese mandato. Ante todo esto, tenemos, y el enfoque que le doy a este tema que estoy tratando, es lo que ha venido aconteciendo en nuestro país en los últimos meses. Y ahí planteo el tema de la reforma. ¿Qué buscaba? Que el presidente Medina, pues, se manteniera en el poder. Vamos a tomar la llamadita. Buenos días. Buenas, adelante, adelante. Yo quería dar mi opinión respecto a eso. Adelante. Sí, le escuchamos. Oigan, yo, en las tres periodas de Leonel Fernández, yo voté las tres veces por Leonel Fernández. Muy bien. En los dos periodos de Danilo Fernández, pues, aquí lo opino. Muy bien. Porque soy que le medita 100%. Ok. Muy bien. Se escucha cortada su llamada. Resuelvan eso y le llaman otra vez. Sí. Él está. Ok, ahí está. Sí. Estoy en la hora y voté por Gonzalo Castillo. Muy bien. Entonces, yo lo que me digo es, si a usted le dieron su apoyo y ya usted, ya yo entiendo que el tiempo pasó y yo di mi voto por ese candidato, ¿por qué tenemos que crearle tantos problemas a este país? Y si usted pelea y reírse, usted lo que tiene que hacer es que las cosas sigan corriendo y apoyar ya a su partido porque ya usted perdió. Gracias por su llamada. Gracias, señor. La respuesta, antes de que Carolina siga eso, es que en la Constitución Dominicana existe lo que se llama el debido proceso de ley y los derechos. Una persona no puede ser violentada en su derecho por el hecho de que sea miembro de un partido. Adelante. Muy bien, gracias, Sócrates. Entonces, en ese sentido, y el amigo televidente dice, ya gobernó, deja otro, tiene todo su derecho de aspirar. Pero hay un punto en que tú como ciudadano te cansas y no quieres seguir. O sea, necesitas ver otras oportunidades, otras propuestas, otros proyectos de gobierno, otra visión. Si no resolviste en esos tres periodos, en 12 años, en 8 años, ¿qué más vas a hacer? Entonces, ante todo esto, debemos de recordar, continuando con el enfoque del tema, lo que aconteció en nuestro país en esos tres o cuatro meses de desorden, de inestabilidad, de tensión que nosotros vivíamos, cuando había este interés de una facción del PLD de buscar una reforma. De mañana.